Aquí en Generaldeza, donde nosotros trabajamos, hay mucha conciencia del cuidado, de los recursos naturales y del reciclado, y en esto se está trabajando de manera intensiva en las escuelas y de hecho también se está llevando adelante un proyecto que es el ladrillo ecológico que hacen los alumnos, por ejemplo, de una institución de nivel medio. Se lo compartimos a él porque él tiene también un proyecto que lleva adelante y que de verdad que va creciendo y que va entregando soluciones a la comunidad. Hablamos de Lucas Recalde. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, un placer poder contar a la comunidad de Generaldeza y de Villa María esta iniciativa tuya que ya lleva algunos años y que de verdad a través de la empresa van creando conciencia ecológica. Contanos cómo es que surgió esta iniciativa de utilizar, a ver, basura o plástico post-consumo para la construcción de viviendas. Sí, bueno, mira, en realidad tres construcciones, así se llama la empresa, es una construcción, es una empresa de tecnologías sociales e industriales, ¿no? Siempre lo que uno puede ver, lo que uno puede tocar, es la tecnología industrial, la construcción de casas, pero en realidad está pensada desde el paradigma de las tecnologías intermedias, ¿no? Que son aquellas tecnologías que son desarrolladas para resolver problemáticas locales, ¿no? Esto nace de... yo tengo una empresa de eventos como un programa de responsabilidad social empresaria en la cual quería emplear jóvenes que me eran muy difíciles de emplear, ¿no? Chicos con problemáticas sociales, ¿no? Chicos que en una estructura normal de una empresa es muy complejo. Entonces, empezamos a investigar qué tipos de tecnologías podía utilizar. Y bueno, y como es siempre con los negocios, la suerte es la que nos llevó a ir desarrollando esto, ¿no? Porque la verdad, yo vivo en el campo, tenía un tambo de caras, huerta, y un día me choco con un fardo de botellas cuando voy a llevar los residuos al basural. Y ahí ya estábamos experimentando con algunas técnicas constructivas. Y bueno, y así empezamos a caminar, a encontrar respuestas a las preguntas que nos iban apareciendo a medida que caminábamos. Entonces, luego nos aliamos con un cura, Mariano Oberling, porque nos dimos cuenta que desde la empresa no podíamos solos, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta que la problemática del hábitat, la problemática de los residuos y la problemática del empleo vulnerable no eran problemáticas solamente de falta de tecnologías industriales, sino de falta de tecnologías sociales, ¿no? O tecnologías blandas, aquellas que son las que nos relacionan, cómo nos relacionamos todos los días. Ahora, vos lo estás... Discúlpame, Lucas. Lo estás diciendo así de una manera muy natural, normal, pero son conceptos muy específicos los que estás hablando. Esto de tecnologías sociales, es un término muy nuevo el que estás utilizando. Y me parece que son varios los objetivos que estás llevando adelante con este proyecto. Digo, la inserción laboral, el uso de... A ver, el reuso, la reutilización de la basura. Son varios los objetivos que se unen en este proyecto. Exacto. Sí, sí. Muy integrador. El tema es abordar estos tres problemas. Nosotros nos agrandamos y decimos que somos una solución simple a tres problemas complejos, ¿no? Los problemas sociales de los residuos, si tomamos el problema social, porque el tema de los residuos es un problema social. Sí, sí. Desde el principio de creer que polímeros de alta resistencia, que no pueden conducir, súper resistentes, son basura. Desde pensar de esa manera, ¿no es cierto? El tirar materiales sumamente valiosos es una problemática social. Es como estamos abordando nuestro pensamiento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos con eso? Claro, si vos me decís basura, significa algo que no sirve. Sin embargo, los plásticos post-consumo son materiales que no han perdido sus magníficas propiedades, ¿no? Como te contaba, no pueden transmitir, no se degradan, son sumamente resistentes y livianos. Esas características los hacen interesantísimos para ponerlos dentro de una vivienda, ¿no? Está bien, si los tiramos, recontracontaminan, ¿no? Entonces, esa tecnología, porque vos decís, usamos botellas. Bueno, no solamente está pensado del uso de residuos, sino también el cómo los utilizamos. Son máquinas manuales que no utilizan agua, que no utilizan energía. No rompemos el plástico porque queremos conservar sus condiciones. Pero a la vez, está pensada para que gente con problemáticas sociales pueda hacerlo, ¿no? En esto, entonces, empezamos a usar metáforas lindas, de decir, che, no hay cosas que no sirvan y no hay personas que no sirvan, ¿no? Y que podemos ser todos parte de la solución. Entonces, pero para eso, tenemos que integrarnos, ¿no? Hoy vivimos en sociedades desintegradas. Hoy, grandes de los problemas que tenemos es que nos relacionamos solo para pedirnos cosas, no para darnos, ¿no? No nos juntamos ni para darnos ideas. Y esto no es, no hablo ni de la política, hablo de todo, ¿no? Sí, sí, en general, en general, sí, sí. Claro, hoy cómo nos relacionamos son relaciones, estas relaciones entre las tecnologías y las personas y las instituciones, algunos autores las definen como alianzas sociotécnicas. Hoy nos tenemos que preguntar cómo nos estamos aliando técnicamente con las tecnologías, porque las tecnologías no son neutras, ¿no? Digamos, por ejemplo, el caso del municipio de La Para, no sé si se enteraron ahí, el intendente. Sí, sí, bueno, te iba a pedir que nos contaras allí rápidamente cuál ha sido la experiencia, porque ustedes han construido a través del programa Aurora, aulas para una institución con este sistema, Lucas. Claro, en realidad no nosotros, adquiere la tecnología Martín Guzmán, el intendente de La Para, que se vino, yo soy de un pueblo de Agua de Oro, que está en las Sierras Chicas de Córdoba, al norte, al norte a 40 kilómetros nomás, cerquita. Él se vino desde La Para, que está a 150 kilómetros, porque en una fiesta que habíamos hecho nosotros, le habían contado que hacían casa de plástico, que había un coso, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión, claro, y se vino, y se vino. Entonces, la verdad que fue hermoso porque iniciamos este proceso social, porque le explicamos esto, y es hermoso simbólicamente lo que significa, porque hoy nos lleva esa construcción a una reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Che, esa plata que se usó, digamos, porque cuando elegimos las tecnologías, esto tenemos que reflexionar, ¿qué pasa cuando usamos una tecnología? Hay que entender que las tecnologías generan alrededor sistemas sociotecnológicos, ¿no? Sistemas socioproductivos. Entonces, cuando elegimos hacer algo con algo, tenemos que entender que eso genera un impacto. Antes, durante y después. Y el caso de la para es maravilloso, ¿por qué? Porque esos chicos que van a ir a una escuela van a ver simbólicamente cómo una tecnología impacta en tu pueblo, ¿no? Porque fíjate que hay muchos, por lo general, mucha obra pública es de licitaciones que no son gente ni de los pueblos, ¿no es cierto? A vos solo te queda el edificio. Entonces, imagínate qué pasa si ese edificio fue la botella de los chicos que juntaron y recolectaron. Increíble. Que formó parte de un muro y que ese muro es su escuela, ¿no? Entonces, ahí no hubo un edificio, ahí hubo una cultura, ahí hubo una forma de entender la tecnología, ¿no? Que nos tenemos que reflexionar a esto. ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Cómo nos relacionamos? Nos estamos preguntando esto, nos llevamos bien, competimos, cooperamos, ¿cómo estamos jugando este juego social? No, increíble lo que estás planteando, Lucas, nos lleva justamente a este punto, a cambiar los paradigmas de cómo nos estamos relacionando, cómo estamos viviendo y cómo estamos utilizando los recursos. Me parece que es un cambio muy importante el que estás planteando, más allá de la obra en sí de construcción, ¿no? La obra es el resultado de trabajar estas otras problemáticas. Totalmente. O sea, yo digo, es la forma de tangibilizar, de hacer que podamos tocar tecnologías sociales. Eso es lo hermoso y lo simólico de esto, porque cuando, así decía Mariano Oberlin, estos muros tienen historias, son cuentos. Cada una de estas casas tiene una historia. ¿Y en qué momento deshumanizamos la tecnología? ¿En qué momento nos olvidamos que la tecnología la habíamos desarrollado nosotros y que si no nos sirve a nosotros, tenemos que repensarla? Totalmente. Entonces, bueno, esto tiene, esto es trece, un poco para que nos preguntemos esto, un poco para que a donde llega esta tecnología, empieza con esta pregunta. Che, entendemos que las tecnologías son políticas que construyen sociedades, que construyen, que entendemos todo lo que podemos hacer. Si entendemos este tipo de tecnología y si entendemos que no hay residuos, que no hay basura, perdón, que no hay basura, porque en este mundo competitivo pareciera que hay alguien que no sirve, hay alguien que no tiene algo para dar. Y es una locura, ¿no es cierto? Entonces, simbólicamente usamos esto desde la palabra basura para repensar esto. Entonces, mientras tocamos una pared, mientras nos tocamos, ¿me entendéis? Y construimos, nos construimos. Y ahí vienen las tres construcciones. La construcción, la construcción del individuo, la construcción de la comunidad y después, si querés, hacemos casas, ¿no? Pero sin lo anterior, no tenemos nada. Increíble lo que estás diciendo, nos hace pensar y me parece que ahí está el punto, de poder ir cambiando los paradigmas, de poder ir construyendo de otra manera la sociedad que queremos. Te pedimos, vamos a tener que terminar acá por una cuestión de tiempo, Lucas, pero da para mucho más. Si es posible, una próxima nota para que nos des detalles de lo que están haciendo y están trabajando, porque puede ser una opción válida, tal vez para otros municipios, para otros proyectos que se quieran llevar adelante. Nos parece fantástico. Muchísimas gracias, Lucas, y desde ya, felicitaciones, porque la manera en que lo estás planteando nos ayuda de verdad a construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Hasta la próxima. Allí la palabra de Lucas Recalde, les decía, fue candidato a Cordobese del año 2019, emprendedor, creador de esta empresa, tres construcciones, desarrollo de tecnologías sociales e industriales, técnicas para desarrollar empleo para la construcción de casas. Con plásticos, con plásticos, posconsumos, viviendas sustentables. He hecho toda una realidad de esto en La Para. Allí se han construido no solamente viviendas, sino también aulas, casas ecológicas. De verdad que es un proyecto para poder dar en detalle y tomarlo porque lo podemos también desarrollar en nuestras comunidades. Agradece a partir de instalar también políticas que acompañen estos procesos de construcción. Presentó Molino Gastaldi, Municipalidad de General de ESA. Agradecemos también a Grupo Global Comercio Internacional, Génesis, ropa informal para la mujer de hoy, AGD, alimentos naturales, aptitud, tecnología y telefonía, Casa Central en Villa María y también en Las Perdices. Agradecemos también a Grupo Global Comercio Internacional.